Con su habana sin igual, sonríe tu amor de vos Juan, que es tu lugar La rusa y movimiento, alza con la alegría, con más tempo Te voy a compartir, a compartir tu lugar Este paraíso musical Este auténtico, no demores más Que va a comenzar, viva tu actuar Que va a comenzar, viva tu actuar Que va a compartir, viva tu actuar Viva tu actuar ... Porque... ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta aquí me encanta mi! ¡Uy! ¡Guau! ¡Esta aquí con guau! ¡Venga con Madrid! ¡Venga a disfrutar! ¡Viva Cuba! ¡Use vivión! ¡Viva Cuba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!